90 millones de dólares, ese fue el monto invertido por la casa de moneda con el fin de llevar adelante un proceso de renovación. Se trata además del gasto más grande realizado por la empresa en sus 270 años de historia, el cual le permitirá contar con la última tecnología disponible para impresión de billetes. Entonces, queremos conversar sobre este tema, para eso nos acompaña acá en CNN Chile el presidente del directorio de Casa de Moneda, Pedro Pellegrini. Pedro, le agradezco mucho por venir, bienvenido. Gracias a ti, Caterin, por confiarme. Bueno, se hace una inversión importante, además dentro de los casi 300, 270 años de Casa de Moneda. Es una instancia donde, me imagino, se marca un hito trascendental en la elaboración de billetes y que hace un cambio respecto a cómo se estaban haciendo hasta antes de este proyecto. En lo concreto, ¿qué cambios hay en la producción propiamente tal? Uf, los cambios han sido enormes. En realidad, la Casa de Moneda que llegamos hace tres años atrás es bastante distinta a la actual. Ahora hay un compromiso completo de la empresa, hay trabajadores que conocen sus puestos de trabajo, que están contentos en trabajar en Casa de Moneda. Se ha hecho una reorganización, una modernización completa a todo nivel. En realidad ha sido un trabajo enorme y esto es solamente la primera página del siguiente libro, que es ya empezar a, espero, imprimir billetes no solamente para Chile, sino que para otros países de Latinoamérica también. Ahora, ¿el sistema que se utilizaba antes es muy distinto al que se está usando ahora? Para que se lo expliquemos un poco a las personas, porque uno tiene en general el producto final, pero pocas veces se pregunta cómo llega uno eso a sus manos. Sí, exactamente. Hoy día los billetes que se circulan en Chile están hechos fuera de Chile. Se están haciendo en Alemania actualmente, antes se hacía en otros países. Y se hacían con estas máquinas que nosotros compramos. Las máquinas antiguas que nosotros teníamos en Casa de Moneda son máquinas que ya no se utilizan por los países desarrollados. Sobre todo con aquellos que quieren que la moneda no sea fácilmente falsificada. Y son máquinas gigantescas. Y efectivamente estas máquinas logran hacer un billete que le da seguridad a Chile y le da seguridad a la soberanía de nuestro país. ¿Se pueden usar con distinto tipo de material? Porque también los billetes han ido evolucionando con el paso del tiempo y hoy día las tecnologías no son las mismas de antes. Todas las decisiones respecto a billetes también, que los hace por lo demás del Banco Central. Los sustratos más chicos de billetes son de plástico, que son los de 1.000, 2.000 y 5.000 pesos. Y los de 10.000 y 20.000 son de algodón. Uno puede colocar con estas máquinas cualquier tipo de materialidad en el billete. Ahora, ¿el proceso es más lento, es más rápido, es igual respecto a cómo se hacía antes con esta nueva adquisición de tecnología? Es completamente distinto. Es completamente distinto. Sigue siendo una línea, por supuesto, pero se produce mayor cantidad de billetes por mayor superficie cuadrada, con mayor cantidad y calidad de tinta, con distintas capas de seguridad de la tinta, de manera de evitar las falsificaciones. Ahora, usted nos explicaba que esto era antes traído desde el exterior, pero ahora se trae esta misma maquinaria de Chile. Por lo tanto, ¿es el mismo producto, de la misma calidad? No, no necesariamente. Lo que el Banco Central busca, y nosotros queremos también, estamos en la misma línea, es que se haga cada cierto tiempo licitaciones. Uno postura las licitaciones y el que ofrece mejor precio y mejor servicio, mejor calidad y mejor seguridad es el que queda. Nosotros estamos trabajando para llegar a ese estándar. Ahora, ¿ya se imprimió la primera, no sé cómo se llamará, el grupo, la primera pasada de billetes con esta nueva tecnología de Chile? Está en marcha blanca la máquina todavía. Estamos recién terminando de imprimir billetes para la Argentina. Imprimimos 100 millones de billetes de 2 pesos para la Argentina. Y esperamos ya luego empezar a poder utilizarla una vez terminada la marcha blanca. ¿Va a llegar un momento entonces donde vamos a tener billetes que solo van a ser emitidos acá directamente? Exactamente. Esperemoslo. Yo creo que esto es un proceso. Y el que decide finalmente el Banco Central, que es absolutamente soberano, en decidir quién imprime o quién no. Lo que nosotros queremos y estamos enfocados es mirar la casa de monedas hacia adentro, efectivamente dejar una casa de monedas moderna y eficiente, que es precisamente lo contrario a lo que nos encontramos cuando nosotros llegamos al directorio. Y hoy día ustedes, ¿cuánto imprimen, antes de, digamos, hablemos antes de la llegada de las nuevas máquinas y después? Antes de las máquinas, ¿cuánto era de lo que circula nacionalmente que se construyó, se elaboraba en Casa Moneda y ahora posteriormente? La última vez que se emitió un billete para Chile fue en el año 2007. O sea, mucho tiempo. ¿Cuando estaba el otro sistema? Cuando estaba el antiguo sistema. Que no tenía además este... Y Casa Moneda no pudo seguir, no pudo seguir porque ya la nueva tecnología de los billetes, las máquinas, no la permitía producir. Ahora, ¿qué pasa con esta nueva entonces? ¿Ahora ya van a poder tomar un porcentaje muy amplio de los billetes que circulan? ¿O eso no está definido? No está definido. Es un tema, esa es decisión soberana del Banco Central de Chile. Lo que nosotros queremos es hacer nuestro trabajo bien y si lo hacemos bien y ofrecemos un buen precio, estamos seguros que las cosas se van a ir dando de a poco y vamos a lograr tener un porcentaje importante, pero de la producción chilena. Pero no solamente la producción chilena, porque hay escasez en general de este producto, de estas máquinas en el mundo. Por lo tanto, ya hay muchos países que se han contactado con nosotros para poder ayudarlos. Yo le preguntaba fuera de cámara qué pasa con las máquinas antiguas, que usted me dice que eran grandes y además ocupaban un gran espacio. ¿Se pierden? ¿Sirven para algo? Todavía le queda algo de vida útil, no mucho. Nos puede servir para algunos países, pero a la larga diría que en uno o dos años ya van a ser fierro viejo. Ahora, ¿estamos con esta nueva tecnología acorde a países que están en vías de desarrollo o que definitivamente ya están en el desarrollo con esto? Definitivamente. Los países desarrollados que se llaman desarrollados y todos los países de la OCDE son países que se preocupan de que su moneda tenga las principales medidas de seguridad y generalmente las hacen dentro de sus propios territorios. Es muy difícil modernizar una institución que es tan antigua. Casa de Moneda funciona desde el año 1743. Es la más antigua de Chile. Es más antigua que Chile como república. Claro. Y por lo tanto me imagino que también guarda mucho de esa historia que a veces es un poco contraproducente con la modernidad. Bueno, cuando terminemos esta construcción yo invito a toda la gente que vaya al museo porque es realmente bonito conocerlo, impresionante. Efectivamente, es un honor para todo el directorio estar en una empresa que tiene 270 años, que cumple precisamente 270 años en 2013. Por lo tanto, bueno, ¿qué quiere que le diga? Felices de poder tener este desafío por delante y ha sido un año o dos años de intenso trabajo para todos. Aprovechando la visita al museo, me imagino que ahí también hay harto de historia y hay harto de elementos que uno puede ver y echar un poco la memoria salta. Sí, de hecho estaba una moneda de las primeras que se hicieron en Sudamérica para España, que fue Casa de Moneda precisamente quien la hizo. ¿Y hoy día cómo es el tema de las monedas, ya que me lo mencionas? Nosotros estamos produciendo la mayoría de las denominaciones de monedas para Chile, no todas, pero la gran mayoría. El negocio de monedas es completamente distinto al de billetes, es menos rentable, es más difícil porque es un proceso un poquito más elaborado desde el punto de vista mecánico. Es más bien trabajar con metales que trabajar con papel. Deja menos margen, pero igual siempre orgulloso de hacer la moneda de Chile. Y aparte que me parece, y bueno, yo solo puedo dar opinión también a la gente que ha estado afuera, en otros países del mundo no se usan tantas monedas. No sé si nosotros estamos acordes a otros países en cuanto a las monedas que tenemos. Siempre las monedas escasean, la verdad es que siempre falta el vuelto un poco. Y uno lo nota en la calle y pasa en todos los países. Lamentablemente todavía no se ha descubierto un sistema mejor que la moneda. Y hacer monedas incluso es más cara que las monedas mismas que circulan. Es una de las desgracias de la economía. O sea, no es muy rentable. No es muy rentable para nadie, sí. Lamentablemente. Pero también hay tecnología en ese sentido que eventualmente se podría explorar. La tecnología que tenemos es bastante buena la de las monedas. En realidad lo que nosotros nos faltaba y era la parte del pie escojo que teníamos era la parte de billetes, que es además el que es más demandado a nivel mundial. No solamente en Chile, sino que en varios países de Latinoamérica. Y ya tenemos buenos contactos en África y en Asia Pacífico también. Por tanto, es un negocio completo y totalmente distinto. Son dos cosas diferentes. Ahora, en el caso de los billetes, ya volviendo y para concluir, están en esta marcha blanca. ¿Cuándo ya va a estar de marcha completa? Esperamos que el año, del primero del año 2014, ya dejar la Casa de Monedas funcionando, moderna, con gente dedicada y trabajadora, como está ahora haciéndolo, porque están todos felices de trabajar en Casa de Monedas. Perfecto. Vamos a estar esperando a ver cómo funciona eso. Le agradezco mucho por venir a CNR Chile. Gracias a ti, Cate.